La toma de protesta del Consejo Directivo de Cruz Roja trajo consigo la labor que esta institución realiza por la comunidad, donde el director de dicha institución señaló los retos y las adversidades que esta ha traído durante su gestión. Muy satisfecho de haber logrado muchos objetivos positivos para la institución. Fue un reto y responsabilidad muy grande, seria, tomando unas decisiones cruciales para la mejor de la institución. Y eso gracias a ustedes, que ahorita Cruz Roja se encuentra en las mejores finanzas. Les puedo decir que lo que cabe en sueldos, en proveedores, estamos en cero. Algo histórico para la institución, y eso es a beneficio de ustedes y gracias a ustedes. Los retos a vencer y el compromiso que esta tiene con la comunidad serán los factores más importantes que se generen dentro de la institución durante la nueva gestión, señaló el nuevo presidente Raúl Manuel Zapata. El principal patrimonio de nuestra institución, de la Benemérita Institución de Cruz Roja, son sin duda sus siete principios, que dan la confianza de que es posible lograr lo que se desee. Y esa es la esperanza de lograr, hoy por hoy siempre unidos, la integración de manera armónica de todos los voluntarios, instituciones de la sociedad civil, gobiernos, empresas y comunidad rosaritense que redunde en una mejor calidad de vida, mejor prevención de salud y accidentes, mejor preparación en caso de desastres. Y recordar a todos que aún en momentos de gran adversidad, la Cruz Roja siempre ha estado y estará precisamente ahí. Sin embargo, la vinculación con el ayuntamiento será primordial al momento de seguir dando un buen servicio a la comunidad, por lo que el alcalde Javier Robles señore el funcionamiento que se realizará a partir de este día. Toma protesta Raúl Zapata, sale Javier Rodríguez, con quien se tuvo una magnífica relación, con quien estuvimos apoyando de manera directa las acciones de Cruz Roja. En esta ocasión, ya tuvimos en este momento una breve plática con el presidente actual, con quien le pedimos, cuando nos pudiéramos sentar nuevamente, que nos presenten algún plan de trabajo que tienen ellos para ver de qué manera podemos seguir apoyando de manera económica, de manera directa. Lógicamente no, en algún caso tanto de contingencia como de recursos económicos que ellos requieran. Este año fueron aproximadamente 170 mil pesos lo que se les pudo dar a ellos, como gobierno municipal, 45 mil pesos, son 45 mil pesos aproximadamente fueron por parte de la comunidad, que fue la aportación que hace directa cuando hace su pago predial, y los otros 135 mil más o menos, 130 mil pesos, fue una aportación que hace de manera directa el gobierno municipal. Entonces vamos a ver los proyectos que se tienen para ver de qué manera podemos empatarlos con el gobierno y poder pues darle este apoyo. Es así como este día el cambio de presidente de Cruz Roja se hizo presente, donde Javier Rodríguez entregó contento el cargo al presidente nuevo Raúl Manuel Zapata, y esperan seguir en la lucha de los más necesitados, y las unidades de Cruz Roja se encuentren presentes cuando el ciudadano lo requiera. Con imágenes de Erika Zamorano, para CNR Noticias, Marina Zavala.